Prohibido, ese tema totalmente vetado, está totalmente prohibido. La multa es de 5 mil dólares de Singapur, amigos. ¿Cuáles son estas prohibiciones, pero quizás no son tan rigurosos? ¿Una falta grave? ¿Cometer ese tipo de actos? Multa, pero una gran multa. O hasta la cárcel. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo vieron en el título de este video, y si ya han visto los videos anteriores, sabrán exactamente que nos encontramos en Singapur. El país más rico de Asia. Este video, como leyeron, va a tratarse de algo bastante particular que tiene este país y son sus prohibiciones. Que algunas llegan a ser muy absurdas y que a mí me pareció una buena idea de que ustedes se enteren cuáles son estas prohibiciones que quizás para nosotros forman parte de la vida diaria, pero que aquí, amigos, miren, resultaría una falta grave que puede ser, miren, una multa, pero una gran multa, cometer ese tipo de actos, o hasta la cárcel. Así que pendientes de este video. Cada una de las cosas que les voy a decir, sobre todo si tienen planificado venir en algún momento a Asia o si simplemente quieren conocer un poquito de la cultura de este país, de las curiosidades, porque sé que les va a encantar este video por todas ellas. Bueno, aquí les va esta primera prohibición de Singapur. Y es que, amigos, yo no sé cuántos de ustedes lo hará. A veces simplemente lo hacemos sin pensar, sin estar conscientes de ello. Simplemente si a lo mejor estamos pasando por un momento en que tenemos un resfriado o lo que sea y tenemos flema y queremos sacar eso hacia afuera de nuestros cuerpos, pues lo hacemos en cualquier lado o por lo menos algunos de los que están viendo este video lo habrá hecho por lo menos una vez en su vida. Y es, amigos, escupir en la calle. Bueno, resulta que aquí en Singapur está totalmente prohibido escupir en la calle. Eso es una falta grave. O sea, hacer... Está prohibidísimo. Yo sé que muchos quizás me dirán, pero ¿y tú haces eso en la calle? Miren, yo estoy seguro que casi el 90% o más de las personas que están viendo este video en alguna situación de sus vidas tuvieron que escupir hacia la calle. Ya sea desde el carro y escupieron, ya sea que estaban caminando, tenían gripe y querían sacar todo ese problema que tenían dentro. Déjame en los comentarios si tú lo has hecho en algún momento de tu vida, pero aquí eso está prohibido. Otra cosa que está totalmente prohibido en este país es, amigos, fumar. Está prohibidísimo. No puedes fumar ni siquiera en espacios abiertos como este en el que estamos justamente ahorita. Ni siquiera cigarrillos electrónicos. Ni siquiera eso. Para ello existen lugares específicos donde las personas pueden hacerlo. Están al aire libre, pero son zonas determinadas para ello. Así que si tienes el hábito de fumar, pues aquí, amigos, se tienen que aguantar. Y sé que eso es bastante fuerte porque conozco personas que fuman y cuando necesitan un cigarrillo, pues lo necesitan. Pero aquí no lo puedes hacer en cualquier lado. Y pendientes con ello porque les puede salir caro. Y también, si te gusta andar en patineta, pues lamentablemente te tengo que decir que aquí está totalmente prohibido. Tengo a pensar en la última semana que ya he estado aquí recorriendo muchísimos lugares, pues no he visto ni a un solo patinador. Ni a uno solo. Entonces sí que será algo para cumplir esto de las prohibiciones. Pero serán todas así. Ya lo iremos analizando. Ahora, yo sé que en este tipo de videos lo que más da curiosidad es saber con cuánto te van a multar. ¿Cuánto sería ese pago que tienes que hacer en caso de que te consigan, por ejemplo, fumando? ¿Cuánto me quitarían? ¿Cuánto me pondrían esa multa? Pues miren, aquí te lo advierten en este gran cartel que está acá. Fíjense que es 2.000 dólares de Singapur. Y la verdad es que por eso es que nadie fuma. Porque si te van a estar metiendo multas de 2.000 dólares de Singapur cada vez que te vean por allí en la calle haciendo eso, pues se te acabaría la vida. No tendrías ni para pagar el alquiler. Por cierto, este es un país en el que las palomas pues la pasan bastante mal. ¿Por qué? Porque, amigos, otra prohibición es que está totalmente vetado, está totalmente prohibido darle de comer a las aves en los parques. Así es. Miren, ellas están picando allí lo que consiguen y quizás habrá una que otra persona que se atreverá a darles. No lo sé, todavía no lo he visto. Esas personas están comiéndose unos heladitos y yo no he visto realmente que les den nada a las palomas. Pendientes con eso, amigos, porque pueden llevar una multa el tan solo gesto de darle de comer a una ave que es tan común en otros países. Bueno, yo sé que a veces este tipo de cosas pues no las creemos porque decimos, bueno, son simplemente exageraciones. Pero miren, es que aquí está el letrero también de que no alimente a las aves. Totalmente prohibido. Ahora, yo sí que les quiero mostrar la otra cara de este tipo de prohibiciones. Y es que aunque, miren, está el letrero de que está prohibido fumar, que te pueden meter una multa de hasta 2.000 dólares de Singapur. Ellos justamente están fumando en el lugar donde está ubicado el letrero de que no se puede fumar y de que te pueden meter esa cantidad de dinero en una multa. Yo no entiendo. Les gusta retar el peligro. Yo ni lo haría ni por casualidad. Porque además hay cámaras por todos lados. O sea, hay cámaras de vigilancia en cada poste. Entonces, de que los están viendo los pueden ver. Ahora, este es el tema con estas prohibiciones a veces de que están, pero quizás no son tan rigurosos o simplemente tienen la suerte de que nadie está viendo en ese momento de que no pasa un policía y no les meten la multa. No lo sé. Miren, ella está fumando. El letrero está allí, miren. Justamente allí está el letrerito. Ellos también están fumando justo al lado del letrero. Una cosa irónica, pero sí, lo están haciendo. Miren, ¿quieren una prueba más de lo que les estoy diciendo? Miren, el cigarro todavía está echando humo. Lo dejaron aquí en donde dice que está prohibido fumar. Entonces, claro, no lo pueden meter allí porque si no la multa sería peor. Porque si se enviaría. Porque esta papelera no está habilitada para ello. Entonces, miren, lo dejaron arriba donde dice que está prohibido fumar. Justamente en el letrero que dice que está prohibido fumar. Yo no sé qué es peor. Mételo abajo, guardáselo en el bolsillo. No lo sé, no lo sé. Pero arriesgado fue. Y bueno, ni siquiera patines en línea, ¿ok? Ni patineta, ni patines en línea. Así que si eran de los que les gusta andar en dos ruedas también, pues no lo pueden hacer. Y con respecto a la vigilancia que les estaba comentando, pues miren, a falta de cámaras, no es. Miren, aquí, si fuman aquí, va a hacer una multa de mil dólares, ¿ok? Ya bajó en esta área. Pero si vienes con combustibles, alguna especie de, pues, bienes inflamables, la multa es de cinco mil dólares de Singapur, amigos. ¡Wow! Algo que también está prohibido es no hacer lo que yo estoy haciendo y es pasando por el paso de peatones. Cruzar por donde no es está totalmente prohibido, aunque debo confesar que mucha gente lo hace. Y es que aquí en Singapur, yo no sé, pero la ciudad como que no está muy bien planificada para tú andar a pie. O sea, sí, pero no. Es que no consigues pasos peatonales cerca. O sea, para cruzar una calle a veces tienes que andar toda la cuadra para conseguir el próximo paso peatonal y, pues, esto para el peatón que ande caminando mucho, pues, resultará cansón. O sea, es un cansancio andar en eso de buscar, pues, los pasos peatonales. Y sí que he visto muchas personas, pues, simplemente cruzar por donde necesitan cruzar y no por donde deben cruzar. Qué bonito el río Singapur, ¿verdad? Con el edificio de fondo del Marina Bay. Por detrás de él se encuentra el Garden by the Bay que lo estuvimos viendo en los primeros videos. Y ustedes dirán, bueno, qué lindo pasatiempo sería ponerse aquí con una caña de pescar y capturar algún pececillo por allí, ¿verdad? Como deporte o quizás para comértelo, no sé. Pero aquí no es posible porque te pueden meter una multa de 3 mil dólares de Singapur si te pillan pescando acá. Así que no lo hagan. Y miren cómo te lo recalcan ahí los 3 mil bien grandes para que no haya ningún tipo de duda. Guau, miren ese dron que está subiendo allí. No sé con qué propósito, si será simplemente para filmar o como están haciendo allí la colocación de unas tarimas, de unos toldos, como una especie de galpón. No sé si es para ver el área mejor, pero guau, qué dron tan grande. No lo había visto un dron tan grande en persona. Sé que existen, pero no lo había visto yo en persona. Bueno, una de las prohibiciones absurdas o que por lo menos yo considero absurda es el hecho de que aquí en Singapur está prohibido besarse en público. O sea, ¿qué tiene de malo besarse en público? Claro, todo tiene su límite, ¿no? Porque hay personas que bueno, realmente usan... Se expresan como un demasiado cariño. Sí, se besan con mucho cariño, diríamos nosotros. Pero un simple beso en la calle no tiene nada de malo. A ver, en muchos países está mal visto, pero de ahí a prohibirlo... Sí, es una realidad. Está prohibido besarse en la calle y realmente si nos hemos puesto a analizar, no hemos visto a las personas darse muestras de cariño muy así... Pero el beso es como tipo un besito? No, debe ser así, piquito, piquito salivoso. Ah, piquito intercambio de fluidos. O sea, no he visto ninguno de los dos, pero es para saber porque yo soy muy cariñosa con Gabo. Sí, pero sí, no hemos visto así muchas muestras de cariño. En sus países está prohibido hacerse en la calle, comenten allí. O comenten, mejor dicho, o sea, qué tipo de besos tan apasionados han visto en la calle por allí en sus países. Y que debe ser prohibido. Ey, este té como que es muy famoso porque la gente está haciendo fila para comprarlo, miren eso. Y hay mucha gente acumulada aquí esperando su turno. ¿Será tan famoso así? ¿Por qué será tan famoso este té? No lo sé, pero aquí les gusta mucho el té. Y yo me pedí esta comidita, arroz, pollito, huevo y de este pollo así crispy, dulce. Por cierto, este plato, así como ustedes lo ven, me costó casi unos 16 dólares de Singapur para que lo tengan en cuenta. La verdad es que no está tan costosa la comida aquí a diferencia de otros lugares que hemos comido. Aquí hay una estación de paraguas de sombrillas que las puedes compartir, o sea, tienes la aplicación, descargas la aplicación, escaneas, desbloqueas, te llevas el paraguas y después en otro lugar vuelves y la dejas y así pues todo el mundo tiene un paraguas disponible. ¿Qué tal? ¡Qué locura! Esto sí que yo no lo había visto en ninguna otra parte del mundo. Pero miren, entre tanto la gente ya empezó a salir de sus casas, ya está más llenito el lugar, la gente pues aquí sí que están patinando, miren, me imagino que aquí no está prohibido patinar. Bueno, y para decirles el siguiente punto de las cosas prohibidas en Singapur, pues me vine a mi lugar favorito de esta ciudad y es Gardens by the Bay. Este lugar es una locura y el siguiente punto que quería tratar con ustedes acerca de las cosas que están prohibidas, yo creo que tiene que ver con este tipo de lugares y lo bien que están y es que aquí en Singapur, como en cualquier otra parte del mundo, obviamente, está prohibido botar basura, está prohibido botar basura a la calle, que te vean pues tirándola, te va a resultar bastante costoso, pero esto va de la mano con otra prohibición que tiene algo que ver, terminantemente prohibido vender chicle, vender goma de mascar, ¿por qué? Porque además está prohibido tirarla en el piso, entonces, para evitar esos manchones que quedan después que uno tira la goma de mascar en el piso y que queda negro y que ese manchón allí, pues simplemente prohibieron la venta de goma de mascar, o sea, no vas a encontrar ni en el supermercado, ni en el 7-Eleven, nada, no vas a encontrar que vendan chicles, es algo loco porque estuve buscando y realmente no los venden, venden caramelos masticables y este tipo de cosas que obviamente se deshacen en tu boca y que te los comes, pero no goma de mascar y esto sí que me pareció bastante curioso. Bueno, a propósito de mirar tantos perritos domésticos, miren todos esos perritos que andan por allí, miren, miren, todo el mundo anda con sus perritos, wow, no había visto tantos perritos desde que llegué a Singapur. A propósito de ver eso, pues les tengo que decir la siguiente cosa que está prohibida en Singapur y tiene que ver específicamente con los animales y es que está totalmente prohibido en Singapur tener o vender animales exóticos, así que mucho cuidado si son de los que les gusta algunas cosas raras. Por cierto, si este lugar les sorprendió de día, pues tienen que verlo de noche y para verlo de noche, pues tienen que ir al primer video de primeras impresiones en Singapur para que se gocen ese espectáculo de luces. Entre tanto, vamos a ir de vuelta hacia el lugar donde nos estamos hospedando, pero no sin antes pasar por muchos lugares en nuestro trayecto porque es aproximadamente una media hora caminando y estaba esperando que se hiciese de noche porque hay unas cuantas prohibiciones que precisamente son durante la oscuridad. Se está oscureciendo, pero antes de que esté totalmente de noche y empiecen a entrar en vigencia algunas regulaciones, les cuento algunas otras. Bueno, una de ellas que no les he mencionado hasta el momento es que está totalmente prohibido mantener relaciones homosexuales. Aquí en Singapur pues está ese tema totalmente vetado, está totalmente prohibido y no se sabe cuándo esto vaya a cambiar. Sí que poco a poco los países se han abierto más acerca de este tema, han pues aprobado el matrimonio con personas del mismo sexo y pues poco a poco todos los países como que van entrando en el mismo son aquí en Singapur todavía eso no ha sucedido. Esta siguiente prohibición pues no es especial de aquí de Singapur en la mayoría de los países pues está así y es que está totalmente prohibido consumir, comprar o tener cualquier tipo de droga ilícita. Así que mosca con ese tema muy delicado sobre todo en estos países. Bueno, con este bello fondo que yo tengo acá les voy a hablar acerca de la siguiente prohibición y es justamente como les digo cuando cae la noche entra en vigencia un par de regulaciones que realmente tienen sentido alguna así y otra no. Miren, es así, después de las 10 de la noche está totalmente prohibido reunirse más de 3 personas en algún espacio público. ¿Por qué? Porque a partir de esta hora está prohibido hacer cualquier tipo de ruido. Si quieres reunirte a esa hora pues tienes que hacerlo en un establecimiento privado en donde bueno esté ambientado para tal propósito en donde esté acondicionado para ello pero si tú te quieres venir aquí a sentar más de 3 personas después de las 10 de la noche totalmente prohibido. Ahora, lo aplicarán será como el tema del cigarrillo creo que a esta gente aquí no le tiene miedo a nada o por lo menos el tema del turista quizás que también no toma mucho en cuenta ese tipo de restricciones ¿no? Pero es algo que por ley está totalmente prohibido. Viviendo este bar aquí en la calle pues les puedo comentar la siguiente prohibición y tiene que ver con miren precisamente lo que ellos están haciendo en este momento entre las 10 y media de la noche y las 7 de la mañana está totalmente prohibido comprar y consumir alcohol pues esto tiene que quizás ver también el hecho de que a partir de las 10 no se puedan reunir más de 3 personas y así pues para que se van a reunir más de 3 personas si no beben no mentira yo no bebo igual me reuniría pero esas dos leyes esas dos prohibiciones pues son de las que durante la noche no pueden hacer de momento ¿qué te están pareciendo estas prohibiciones? ¿cuál ves alocada? ¿cuál ves que deberían de aplicar en tus países y no se hace? o por el contrario es una absurda pues restricción una absurda prohibición eso lo quiero saber en los comentarios mientras que seguimos contándoles más esta siguiente cosa tiene que ver con un medio de transporte que hemos utilizado muchísimo y es los transportes públicos aquí está totalmente prohibido comer dentro de ellos así que mucho cuidado ustedes han visto cómo están de impecables pulcros limpios no lo hagan vamos a cruzar porque aquí otro tema es cruzar el paso peatonal cuando vean una luz verde y necesiten cruzar háganlo sin importar lo que estén haciendo se van a ahorrar mucho tiempo ¿cuántos de ustedes se han conectado a la red wifi de algún vecino o algún amigo sin su permiso sin su consentimiento? bueno si lo hacen y lo quieren hacer aquí en Singapur pues van a tener que pagar una multa si los descubren ahora ¿cómo los descubrirán? ahí ya es otro tema pero está prohibido conectarse a una red wifi sin permiso del dueño la siguiente prohibición es que no pueden orinar dentro de los ascensores en nuestro pedaje no hay ascensor hay escaleras pero esto me resulta un poco creepy ¿qué hace la gente en los ascensores aquí para que pusieran una regla tan absurda como esa? debe ser que todo el mundo se sea pipí ¿será? o sea que llegaban y baños públicos hay por ahí en la calle hemos visto un par pero ¿por qué habrán puesto esa ley? pero no nada más que está prohibido es que si lo haces el ascensor está diseñado para cuando detecta el olor a orina se cierran las puertas y solo la policía cuando llega puede abrirlo así que te vas a meter en problemas sí porque sí pero el por qué si ni siquiera pueden beber de noche que tú digas bueno bebieron de noche está pasado está pasado de tarde exacto no sé un poco raro eso ¿sabes? costumbre quitarse los zapatos al llegar todo el mundo lo hace vamos a ponernos nuestras pantuflas nuestras chancletas para poder entrar al baño porque la siguiente prohibición es amigos no bajar la cadena al sanitario si tú haces aquí y no bajas allí pues te ponen multa pero si dejas el interior yo ya estoy en el interior en el interior bueno eso sí no sé bienvenidos a mi habitación y la de otras 17 personas más miren yo les mostré ya lo que es esto cuando llegamos la última prohibición amigos es lo que yo estoy a punto de hacer una mentira no no tanto así pero es que está totalmente prohibido desnudarse en casa o sea no puedes andar desnudo por tu propia casa ahora ¿cómo hacen para controlar eso? pues no lo sé no lo sé si es que tienen cámaras en las ventanas de los edificios y casas para saber si andas o no andas desnudo en tu casa porque se supone que es un lugar privado donde tú haces lo que tú quieres yo creo yo creo que es entonces más que todo si te denuncian ah puede ser si incomodas a la pareja al familiar con el que estás o que tu vecino tenga una vista panorámica de tu ventana y tú andes por ahí siempre deambulando con tus partes al aire y te denuncian eso puede ser puede ser pero de cierta manera estás en tu casa pero igual estás molestando al vecino yo tampoco pero bueno chicos esas fueron las prohibiciones algunas absurdas algunas que deberíamos aplicar en nuestros países de la vida aquí en Singapur yo quisiera saber en los comentarios qué te parecieron cuál fue la que más llamó tu atención cuál te pareció la más absurda y la más acertada déjenlo en los comentarios no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo también van a tener en la descripción el canal de Angie que les está creando contenido increíble de los lugares que visitamos y si nos quieren seguir a detalle en cada lugar en el que estamos antes de que aparezcan estos videos por YouTube lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram la mía es Gabriel Herrera barra baja y la mía es Angeliana Caca amigos desde aquí desde mi pequeña habitación en Singapur nos despedimos nos vemos en un próximo video bye bye se les quiera bye